Hay mucha inspiración en ese Maycall y es muy obvio por el tamaño grande del grupo, tantos como fue posible vinieron. Y eso conllevó buscar un lugar más amplio que el que se ofrecen los hoteles que hay aquí y es un esfuerzo venir para las plegarias, para las enseñanzas y es algo que es especial para el Maycall número 100. Permite el hecho de caminar, permite una mejor digestión. Cuatro veces al día caminar en los dos sentidos y da y vuelta. Es un pequeño ejercicio que nos ayuda en la digestión. El Maestro ha sido agradable, bueno para arreglarlo todo y nos da luz del sol hoy y ha sido igualmente bueno de no dejar que lloviera. Tenemos muchos Maycals con lluvia o incluso con nevadas. Quizás esto es un regalo para el grupo que ha venido de la India. Porque, bueno, venían de unas temperaturas muy altas. Y entonces es un día para dar gracias al Maestro. Un día de acción de gracias para el Maestro no solo por lo que ha hecho esta semana, sino por todo lo que ha hecho para el planeta en estos 100 años. Toca cada una de las semillas de los grupos y les da velocidad para causar mayor evolución. Está también con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino animal y está con la entera humanidad en todas las dimensiones. Ha añadido velocidad y la consecuente evolución. Y todo lo que ha ocurrido a través de él es imposible de concebir por una mente, un cerebro humano. Es tan vasto, tan inmenso. Es una forma muy humilde de darle gracias por iniciar a la humanidad, iniciar al planeta y iniciar a todos los reinos en el planeta. No es tan simple como se ve aquí en la fotografía. En tanto le veáis profundamente como es, en función de cómo le miramos o del que le mira, aparece. Si le vemos en esta medida pequeña, como la foto que muestra ahora, en función de cómo le mire el observador, una vez le pregunté al maestro Ike, si me podía dar la dimensión del maestro Sivivi, explicar la dimensión del maestro Sivivi. Le pregunté, en la costa este de India, en la costa este de India, en la playa, estaba una tarde. Iban caminando juntos en Visakapatnam, por la playa. Y dice, la punta de la lengua del maestro Sivivi es igual que este globo, que este planeta, puedes imaginártelo. La punta del maestro Sivivi es igual que este planeta, la punta del dedo gordo del pie. Entonces no me preguntes ya más, si quieres más. Y lo mismo pasó en el 84 en Ginebra, cuando vino un buen sanador de Austria, y vino a las clases, participó en las plegarias, y dijo, la pregaria que das no tiene límites, es una energía ilimitada. ¿A quién veneras tú? Entonces le llevé a mi habitación y le enseñé la fotografía. Entonces inmediatamente cerró los ojos, y tuvo un trance. Y dijo que no éramos incluso ni átomos en él de los pequeños, que somos respecto a él. A veces podemos sentir su impregnación hasta el meridiano. Esa es la magnificencia del maestro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como acción de gracias? ¿Qué puede hacer una hormiga para el elefante? Sin embargo, estamos agradecidos y le expresamos al maestro nuestra gratitud. En cada uno, indudablemente, hay una inspiración respecto al maestro. Y es por eso que nos reunimos una y otra vez durante 22 años. Yo no creo que si no fuera por eso nos pudiéramos encontrar el maestro así, gastando nuestro tiempo, nuestro dinero, solo para escuchar lo mismo una y otra vez. Porque al final es aquello y aquello yo soy. La esencia es esta. El resto simplemente es una decoración a su alrededor. Aquello y aquello yo soy. El resto es adorno. Pero una y otra vez somos bienvenidos y cada vez habéis traído cosas para presentar al grupo. Y la mayoría de vosotros sabéis que el grupo es el maestro. Es un aspecto del maestro. El maestro está mucho más presente en el grupo que cuando estamos solos en nuestra vida diaria. Por eso en el grupo las cosas van mejor. Todo lo que hacemos para el grupo se da de forma más fácil. Y lo que hacemos solo para nosotros mismos no sucede tan fácilmente. Entonces a todos los hermanos y hermanas con buena voluntad han sido inspirados a hacer muchas cosas que veis aquí, tantas cosas. En el altar ahora mismo, uno a uno. Que venga una persona del grupo. Diga de tres a cinco frases. Máximo de tres a cinco frases, si no yo le voy a parar. Contaré de frase en frase. Es una diversión. Después de cinco frases le daremos marchar. Entonces por favor venid de uno en uno. Y desplazarlo. Y desplazarlo. Y desplazarlo. Pero antes de hacer eso, tengo un pequeño y agradable trabajo que hacer. Un pequeño trabajo. Un pequeño trabajo. Pido a Pilar, el miembro de mayor edad de nuestro grupo, que reciba. Esta es una impresión original de la foto que había en Kumbakona. Pilar de España. En la escuela de yoga del maestro. Llama a Pilar de España para que recoja. Como el miembro de... No se movía porque se pensaba que era de la misma edad de la gente con quien está sentada. Ha viajado por mucha distancia. En dolor y en el placer. Te deseo un cien aniversario. Cumpleaños. Y también pido a Vilma del grupo alemán. Hermana Vilma. Está aquí. Si no, o sea, se la mandáis, después se la damos. Si no está aquí, se la mandáis. Y en esta ocasión. pensé de distribuir el libro Rudra a todos los miembros del grupo que están aquí presentes. Cada libro está firmado con felicitaciones por el Michael número cien. Los hindúes repartan después estos libros entre la gente y los tres continentes de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Él es responsable por bringing out este libro en Rudra. Vilma, por favor, ven. Él ha sido una trabajadora muy silenciosa. Él ha hecho un gran trabajo en el camino. Carmen demandó para dar información y son relacionados a Rudra más que información. Él llama a Carmen que antes estaba diciendo responsable de este libro de Rudra. Cualquiera que esté con la vibración del sonido necesariamente admirará este trabajo. y ella fue quien pidió una versión breve de Rudra y por eso salió este libro. Como dije ayer, está haciendo un gran trabajo en Centroamérica. El resto de libros serán distribuidos. Siempre que hay un acontecimiento, un acto en India, me piden a los hermanos de India que haga un punto de libro. Cada año como mínimo hay tres o cuatro puntos de libros y necesariamente uno va a ser un libro. Entonces en el aniversario cien un punto de libro y el olvide. Y un día me llama Navanita y me dice o lo das hoy o no habrá punto de libro porque no hay tiempo. Y le dije por favor dame cinco minutos. Y le dije cinco minutos es a la hora y me permitió cinco minutos. Me llamaba cuando ya estaba en Europa. Entonces cerré mis ojos y pensé ¿cuál es el maestro? ¿Cuál es el mensaje que debería dar? Y entonces escuché el sonido. Nueve, no he descendido para dar plenitud a vuestros deseos. He venido para darte plenitud a ti. Te doy plenitud a ti y no cada pequeño insignificante deseo. No he venido para dar plenitud a tus deseos sino para darte plenitud a ti. Entonces inmediatamente le llamé y cuando lo tuvo dijo ¡guau! Este es un punto de libro para todos. Entonces del grupo suizo tenemos cuatro o cinco cosas aquí para presentar y pedimos que vengan aquí trabajados sin descanso para esta vida de grupo y le pediría a Sabine por favor que venga máximo cinco frases si son menos mejor y si es ninguna frase todavía mejor a tus pies a los pies del maestro a tus pies del otro no hace falta que saquéis fotos porque nos daremos una cada uno como todos sabéis tenemos una debilidad por los pies del maestro estaba masajeando y mira se quedó apegado no he entendido lo que ha hecho los pies de un maestro tiene un propósito muy dice que ya le han pasado dos frases está contando las frases con la mano Sabine decía que los pies del maestro tienen un propósito muy alto y siempre que se toca los pies que toca un maestro son esplendorosos y llenos de luz porque los pies del maestro están llenos de luz y de magnetismo entonces queríamos daros esta foto no solo porque nos gusta o porque a mí me gusta sino porque muchos han pedido pido a gente que nos ayude a distribuirlo desde la parte de adelante hacia atrás que hayan voluntarias voluntarios pero dice que si empezamos ahora a distribuir la gente no va a ver lo que presentamos o sea que de momento dice que el grupo que ha preparado cada cosa es quien debe distribuirlo pido a la hermana Ana de Suiza también que suba no más de cinco frases dice que vamos a escuchar algo desde este lado si hay más de cinco frases esta es una canción sobre el maestro Sibi compuesta por el maestro Ike y cantada por el maestro Kumar una frase esta composición del maestro Ike es todo respecto al yoga del maestro Sibi y creo que estamos tratando de escucharlo pero no la técnica no lo responde volumen 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 sí 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 Amén. 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 Dice que el significado del texto se da junto con el CD. Esta es una de las inspiraciones. Ahora le pido a la hermana Ruth que suba. Es la foto del Maestro Siviví que se consigue en Kumbakonam. Y detrás hay el texto que se ve aquí en la foto grande a la izquierda del altar. Y hay también la firma del Maestro. Dice que no es para ti que lo distribuyas. No. Que los muestres. Que los presente y los... Es chocolate suizo. Con el Maestro Agastya en las montañas azules. Y hecho... Una especialidad de Suiza. Dice que le dé uno al Maestro. Le da los tres. Dice que es la montaña de Durga en el Enlagiri. Donde vemos como un sabio que se sienta en la forma de la montaña. Y dentro de la montaña hay esa llama. La llama de Krishna. Es una forma que se captó en Esrisaylam una vez con una foto en el ritual del fuego. Y se ve la forma de Krishna en la llama. Con el trasfondo de la montaña de Durga. En el Ashramatérico de Agastya. Esto está en los Nelagiris. En la India. Viene como un regalo a todos. Como un complemento. Puedes comer el chocolate pero retener el chocolate. Ahora le pediré a Mainrat que se quede con uno y se lo coma. Le pide al hermano Lutger. Dice que parece ser que es de España. La traducción española de las invocaciones de la llama violeta. La hermana Cyril. De World Teacher Global. El World Teacher Global ha demostrado que tiene la sede aquí en Suiza. Ha mostrado el esplendor de compartir tantas cosas con el grupo. Y bueno es un miembro del comité. Este es mi incienso favorito de la India. El sándalo. El sándalo genera voluntad. Este es el propósito del sándalo. Entonces que se genere buena voluntad. Le pide al hermano Yoshi de Bangalore. Me pide que informe los detalles de la vida del grupo en agosto. Para eso tiene solo cinco frases pero para lo de después le deja más. La inspiración de 1996. Ha venido apareciendo siempre algo. Dice que va a repetir y el maestro le dice que no le contará las que ha dicho. Es una inspiración y una visión que tengo desde 1996 en Vijébada. Estaba esperando por la instrucción que el maestro confirmara esta inspiración. Estaba muy contento cuando dijo que sea este trabajo. y el trabajo empezó a trabajar con este mantra que voy a leer. En la cobertura, en la portada dice Namaskarons Master, el mecol número 100 en Suiza, Engelberg. Y detrás hay el mantra que nos dio Abraham, Moses, Moisés y Isaías. Puestos juntos hacen Jesús, Jesús. El mantra es Maestro Sivivi, Maestro Emer, Maestro Ike. Puestos juntos hacen el maestro K.P.K. Y por detrás, el maestro Sivivi, la esencia del yoga. Este es lo que hicimos la hermandad de Bangalore y vamos a distribuir a todos después. En agosto, el 3, 4 y 5 por la mañana, tenemos una congregación de 100 años del yoga del maestro Sivivi en los Nilagiris. Con la bendición y la gracia del maestro, se arregló el programa. Como vemos aquí la gran cantidad de gente que ha venido. Ahí ya estamos apuntados más de 500 para el programa en los Nilagiris. Y ya se harán las instrucciones de cómo hacerlo. Se mandará información a los occidentales. De India ya hay más de 500 que están apuntados. Aquí tenemos la primera celebración de los 100 años del Meikol. Y ahí los 100 años del yoga del maestro Sivivi. Y seguramente habrá también una celebración más en Kumbakonam, en la ciudad natal del maestro Sivivi. Una versión española de las plegarias. Plegarias. De forma muy bella se ha presentado y voy a pedir a la hermana Aurora que reciba una copia. La hermana Irene Luna de Venezuela que también salga para recibir una copia del libro. La hermana María de Miami. La hermana María de Miami. ¿Está aquí? Está aquí. Ya llega. Be careful. Una copia para Cuba. Una copia para Cuba. Otra España. Otra España. Ha dicho que ha dado a España, Venezuela. Faltaría Argentina. ¿Cómo te llamas? Yo le pedo al hermano Rubén. ¿Cómo te llamas Rubén? ¿El sattva? ¿Cómo te llamas Rubén? ¿Crees Krishna? ¿Bukmar? Bukmat, Pram? Se está preguntando qué es eso, le dicen que son puntos de libro de Haiderabad, pero no lo ve muy claro. Dive que a la Nerecea que en realidad venía. No entiendo, no entiendo. Son puntos de libro de Haiderabad, del grupo de ella, con la fotografía en un lado del maestro, si vive en el otro, el maestro K.P.K. Y también tiene una promesa, aquel que se rinda a mí, le haré como yo soy. 29 de mayo de 2010, Koma Kona, India. Celebraciones. Bueno, pone el primer Michael y el último de Engelberg, Suiza. Argentina. Alguien de Argentina. Bueno, dice de Argentina, simplemente. Comes de Misiones, eh? Comes de Misiones, dice que esto viene de Misiones, pide a Roberto Cativelli. Roberto Cativelli. Estos son símbolos de síntesis, con el símbolo de síntesis. Estos son símbolos de síntesis. Estos son símbolos de síntesis. Quisieron hacer como presente en madera, como un material noble, como la presentación también de la provincia de Misiones. Dice que va con algo para aguantar un soporte. Habrá uno para cada grupo de estos objetos, no hay uno para cada persona. Bueno, esto es de este símbolo. Lorenzo. Llama a Lorenzo. Para presentar de Rosarias. Estos son símbolos de los árboles de Misiones, que se hizo en Chapamala. Y de esta Sápaz. Los domingos hacen 108 Gayatri en Argentina y por eso son un grupo muy silencioso y con mucho propósito, muy profundo. ¿Qué es lo que ocurre en nombre del Maestro y del World Teacher Trust? Esta tarjeta que hemos traído con el amor de la mente. Es un trabajo que nosotros en el grupo estamos haciendo muy fuerte con ayuda de otros humanos, de otros países. Entonces, cuéntanos. Esto es una meditación que han empezado a tener un buen alineamiento entre la Iglesia y la Sudamérica. He pedido a mí para tener una buena alineación entre Norte y Sudamérica, como una sola América, para conectarse, para que la tierra de la sexta raza raíz encuentre su fundación. Esto tiene una gran significación, pero es un trabajo relativo al planeta. Los suramericanos y los norteamericanos trabajan conjuntamente en la realineación del norte y el sur. Y ahora está ocurriendo ya poco a poco, porque el presidente americano ha dado la mano a los presidentes, al presidente más poderoso que hay en Sudamérica, Chávez. Esto tiene que ver también con todas las meditaciones de la red diamantina que hacemos, pero para la alineación de Norteamérica y Sudamérica. Y hay un dibujo que él lo representa. Rodolfo. Como símbolo para todos los hermanos presentes en este centésimo Mexico Day, quisimos hacer una tarjeta, donde están las líneas guiris, el maestro Sibili. Y la plegaria que dice, Con amor de todos los grupos representados, aquí en Suiza y aquellos que nos están siguiendo a través de la firmación. Gracias. 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 ¿Quién de Bélgica? ¿Quién de Bélgica? ¿Quién? ¿Quién de Bélgica? ¿Quién? Y pensamos en poner una bonita foto con las sandalias del maestro CBB que tuvimos la oportunidad de ver en Kumbakona mi fotografiar este mes de diciembre pasado. Y al otro lado el símbolo de síntesis para expresar la alegría de estar todos los continentes aquí juntos. Y es una caja de cerillas porque queremos estar a los pies del maestro para recibir la luz. Cuando se terminen las cerillas, poned más cerillas pero no tiréis la caja. Tus enseñanzas nos inspiraron, las enseñanzas sobre la escalera dorada. Es un trabajo de un equipo internacional, una transcripción hecha por el grupo de Hyderabad y unas personas de Hamburgo y de otros lugares de Alemania. Hay una gran cantidad de libros ahí para que todo el mundo pueda tenerlo. Estas son las escaleras doradas, hasta los escalones de la cual el aprendiz debe subir al Templo de la Iniciación. Está en tres idiomas, está en español, en inglés y en alemán. Esto es lo que hablé. Pero también lo tengo que leer, porque lo recibí. Cuando lo hizo el grupo no tiene tiempo de leer, entonces en el nombre de Mala Blavatsky. Se fueron dadas estas lecciones en Buenos Aires sobre la escalera dorada, de Mala Blavatsky. Y ha salido en esta forma y esto es para todos. Hay uno para cada uno. Martina Prokof, por favor. 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 llamada Olympo, y allí hay una llave flamma, una llave flamma, una llave flamma, una llave flamma. Y porque tenemos mucho tiempo, podemos ver en Wikipedia, todos podemos ver en Wikipedia, lo que significa la llave flamma, una llave flamma, una llave flamma, una llave flamma, una llave flamma. Una descripción en inglés para todo el mundo. Se han entendido las palabras, se llama Violeta y Condé de San Germán. Ludger nos hará la traducción al inglés. Es una foto del fuego eterno que quema en Turquía desde hace miles de años, que viene desde debajo de la tierra. Y se ha hecho esta carta, este edíptico con esta llama y el Condé de San Germán dentro. Se será ahora. En honor a San Germán. And we have the master in our hearts, in all our cells, in everywhere in our home. Ahora lo podemos tener en la cocina o en las llaneras. And we have a habit of the fridge in our teachers. Es una fotografía de las Miragiri que hicimos hija María cuando estuvimos con el maestro en las montañas azules. Es muy bonita y muy especial. There is also a special picture of Miragiris taken by Sister María last time while we were in Miragiris. Yo se ha hecho una copia para todos los presentes y casi una copia para que los hermanos indúes se las lleven a India para los hermanos de India. Y las más grandes son para que el maestro de San Germán y las de aquí en él considero. There are some bigger ones there that are for the master to distribute to those people you feel to distribute there. These are to stick to the metal in you. Normally what they do is they keep in the kitchen to the refrigerator or some metallic parts so they keep seeing it. So they got the inspiration they can distribute these magnetic stickers which you can have at home. One is CVV and another with master CVV as background. Master Ricky and my face is given. Why did you address us here? Less than five sentences. En cinco frases. Muy brevemente esto vino de nosotros por la hermandad India a través de una fotografía en un tablón que tenían para dar la bienvenida. Fuimos muy impactados y quisimos compartirlo con todo el mundo. El maestro de la hermandad India. She has made five sentences into one sentence by adding and, 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 and. Ha puesto cinco frases en una poniendo el i, i, i. María Nicolás vamos a ver si puedo traducir esto en español para el beneficio de lo que no pueden escuchar en el fondo este líptico es especialmente dedicado a nuestros ciudadanos de India en agradecimiento a todo el servicio que nos presta siempre que vamos allí es bueno inimaginable con la dedicación y el amor que siempre nos están sirviendo para ellos, con amor siempre incontencional el grupo de España English este líptico es especialmente dedicado a todos los sistemas de India especially for the devoted service that gives to us always that brought to India she asked the master a sentence para definir el maestro el yoga del maestro to define master CVP yoga and this is the sentence I believe in depths but not in tips creo en las profundidades y no en las alturas I'm sorry I'm sorry but it's also in German but I cannot I cannot I can't I can't many have taken the Durga mountain of Nelagiris into their souvenir that is repeatedly coming and master CVV I believe in depths but not in peaks creo en las profundidades y no en los picos el hermano Heinrich de Dinamarca también ha venido con traje le pide que diga algunas palabras a veces a veces a veces ocurre que me que me vienen cosas para escribir y entonces las escribo y las distribuyo entonces escribí esta una historia y me gustaría distribuirla porque pienso que puede ser interesante la hemos imprimido para todos vosotros uno para cada uno y hay algunas copias de más para que se puedan coger libremente de la habitación donde hay los libros en el Hotel Europa y si se necesitan más os podéis llevar más de allí y es un ensayo muy breve se titula Ten Reality que se podría traducir como asistir a la realidad se lo ha dado al maestro el maestro ama a todos pero las personas se aman a sí mismas hasta que no aprendan a amar a los demás permanecen tal y como están el maestro el maestro dio esta frase un día y al día siguiente ya se imprimió el punto del libro una de sus preguntas una de sus preguntas esa era la respuesta a una de las preguntas que le hizo Ludger y el maestro le respondió esto y él es tan rápido que hizo estos puntos repito el maestro quiere a todos pero las personas se quieren a sí mismas hasta que no aprendan a amar a los demás se quedan tal y como están esto es también para todos hay copias para todos esta es la canción del fuego hecha en cuatro lenguas también hay un CD con la versión electrónica son pensamientos sacados de las enseñanzas del maestro que van sobre el microcosmos y el microcosmos la creación del universo y hay unas 50 pinturas que después fueron destruidas pero que han quedado solo en este libro y el hermano Ludger mañana nos va a presentar algo respecto a estos trabajos artísticos Cristina es la versión en francés de Saturno está diciendo que en Bélgica pues hay la necesidad de desarrollar la aceptación y por eso han visto la necesidad lo han puesto en internet y por primera vez en el encuentro al médico ha venido gente de Francia y también para ellos pues esta versión francesa se lo desean todo eso se colocará ahí afuera y la gente que lo ha traído estará ahí para darlo así de una para que la distribución sea más fácil y así concluiremos este programa pero hay una cosa todavía que queda aquí dos hermanos de Alemania me han traído un Shivalingam con una pieza una pieza de plata adentro y que esto es lo primero que entró ayer aquí en el escenario es bonito y es que la gente se sentía quien le dio lo que es y todo y que hay esta cosa de plata que sirve para aplicar la cúrcuma en la frente el grupo de la India sintió que había una mínima cortesía y responsabilidad de honorar a los hermanos que han organizado muy bien este tour para nosotros especialmente a la gente joven y les queremos ofrecer un regalo queremos que el maestro en nuestra representación del grupo de India les entregue este regalo y las bendiciones un pequeño regalo del grupo de la India un pequeño regalo del grupo de la India y tan agradable es organizar todo esto que incluso aquellos que todo el tema de los pasaportes todos han ayudado todo y el tour pues ha sido pues muy exitoso es un reloj suizo ahora llama Sushmita y Murali de Bangalore todos ellos son miembros jóvenes de Ciudad del Grupo de India que han organizado desde India han coordinado el poder hacer el viaje tanta gente ahora pido a la hermana pido a la hermana Sabine Emrosek que suba al escenario para recibir también el presente de agradecimiento la hermana Simone también a la hermana Ruth de Suiza Han ha trabajado muy duramente igual que las que lo han hecho desde la India y tenemos un último ítem un pequeño regalo para agradecer al maestro de animarnos a venir a Suiza desde el mes de octubre del señor Murli Murti y su mujer que ofrezcan este regalo al maestro y a su esposa de parte del grupo indio de forma coincidentemente nosotros tres hemos sido los que hemos escogido los regalos entonces fuimos corriendo a la tienda y en cinco minutos podemos encontrar estos regalos para el maestro y para su esposa son cristales de la tienda de Swarovski de Interlaken y es de color violeta que es en la que está trabajando el maestro tenemos que lleguen enteros a India profusamente agradezco al grupo profusamente nos he permitido incluso ni descansar un poco espero que todo esto sea distribuido ha estado presentado pero ahora debe ser distribuido lo arreglarán ahí afuera aseguraros de llevaros una copia de todos los regalos que ha hecho cada grupo para otros miembros del grupo o miembros de la familia que no han podido venir entonces hay muchos regalos entonces mejor que no lo bueno gracias y lo organizaremos de esta manera primero dejemos salir al maestro y a la gente que tiene que distribuir los regalos para no bloquear la salida gracias